Primero lo primero, ¿ajustaste tus espejos? Los tres. Y en los tres me veo perfecta. Oh, no, 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 no son para vanidad. El retrovisor es para poder ver a tu espalda. No tu espalda, ve atrás. Pero ya no puedo verme, ¿cómo me divierto? Conducir un automóvil no es divertido, hay que tomarlo en serio. ¿Te abrochaste el cinturón? Iba a hacerlo, pero este traje se arruga con cualquier cosa y decidí... Solo hazlo. Pero mi ropa... ¡Es la ley! ¿Lista? Lista. Bien, toma la palanca de cambios. ¿Hablas del Prendle? ¿El qué? El Prendle. ¿Te refieres a esta palanca que dice P-R-N-D-L? No soy una niña, Mosby, sé deletrear Prendle. ¡No es una palabra! ¡Esos son los cambios! Las letras son para estacionar, reversa, neutral, avanzar. ¡Me pones nerviosa con tantas cosas técnicas! ¡Oh, lo siento! ¿Por qué no te relajas? ¡Voy a encender la radio! ¿Quieres am o fum? ¡Aguanto los nervios! Solo intento mantenernos vivos. ¡No me he movido! ¡No! Tranquila. ¿Comenzamos todo otra vez? ¿La llave está en iglición? Ya lleva una hora. Pues es porque se te ocurrió maquillarte. ¡Dos veces! ¡Ay, pues perdóname por tratar de embellecer las calles! Eh, enciéndelo. Y ponlo a caminar. Es la D en el Prendu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!